Tanto ACODECO como el Ministerio de Ambiente realizarán este sábado una serie de operativos para verificar el cumplimiento de la Ley de Enero de 2018 que prohíbe el uso de bolsas plásticas en los comercios minoristas. Las bolsas plásticas desaparecen y los consumidores deberán llevar sus bolsas reutilizables al momento de hacer sus compras. Exhortamos no solamente la prohibición para la gente económica de entregar las bolsas con polietileno, sino que también es importante exhortar y concientizar a todos los consumidores a que el hábito de consumo responsable, consumo sostenible, de utilizar sus bolsas reutilizables que muchos comercios las han estado entregando inclusive y que esos comercios, cabe señalar que si las venden al consumidor las tienen que vender a costo. Yo creo que eso es parte de lo que está muy claro en la ley. El otro concepto de la ley es que nosotros vamos mañana a estar verificando que mucho del comercio haya pasado por el escrutinio de, si tienen algunas bolsas diferentes a las bolsas plásticas con polietileno, hayan pasado por el escrutinio del Ministerio de Comercio, quien va a estar otorgando unas certificaciones a aquellas bolsas que no contienen el elemento del polietileno. Panamá se convierte en el primer país de Centroamérica en prohibir el uso de bolsas plásticas desechables de polietileno. Según el Ministro de Ambiente, Milicia de Concepción, esta nueva normativa impactará positivamente. El alto consumismo, reducir el consumo, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, proteger nuestra diversidad marina es otro objetivo, y también parte de la educación. Esta ley, como hemos mencionado, tiene un componente de educación ambiental que es parte del objetivo de desarrollo sostenible. Así que Panamá, aunque sea un poco tarde, pero estamos a tiempo, se pone al nivel de la gran mayoría de los países del mundo en que estamos cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible. La ley también señala que los comercios que incumplan las medidas serán sancionados con multas que llegan hasta los 10 mil dólares si son reincidentes. Permite a la ACODECO llevar de 100, 300, 500, y dependiendo, como usted bien dice, señor periodista, el tema de las reincidencias podrían llegar hasta 10 mil valoras. En efecto, sería una grata noticia de mañana iniciar las verificaciones en la ACODECO en que muchos comercios ya estén utilizando alguna bolsa alterna o le estén ofreciendo a los consumidores algún paliativo u otra situación, que sea una cajeta, que sea una bolsa de papel, que sea una bolsa que no contiene polietileno, que le estén vendiendo las bolsas reutilizables, que sería incluso lo más adecuado a precio de costo. Sería una grata sorpresa para nosotros porque han tenido el tiempo suficiente para prepararse, porque tenemos una abundancia, una riqueza de normas ambientales, pero tenemos que hacerlas efectivas. Y el Ministerio de Ambiente, en estas dos semanas y media que ya tenemos de gobierno, nos hemos reunido con muchas ONGs ambientales, grupos empresariales, y déjenme decirles que hay una buena motivación para hacer cumplir las normas ambientales y en divulgarlas mismas. La ley fue promulgada en enero de 2018, pero concedió 18 meses para que los comercios se prepararan. Por ahora solo se centra en los minoristas. A partir de enero de 2020 llegará a los comercios mayoristas. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.